Mis padres ya se han marchado Ya se encuentran en el cielo Lo hice ya Balmaraz Estoy viviendo mi duelo Como extraño aquellos tiempos Que era feliz con mis viejos Mi madre Lupita Casas Y Don Francisco Almaraz Son mis padres tan queridos Que nunca voy a olvidar Me enseñaron que en la vida Hay que saber respetar De Monterrey a Galeana Cada quince días venía A visitar a mis padres Siempre con gran alegría Que triste se encuentra mi alma No volverán esos días Comerciante y ganadero En San Francisco Almaraz En San Francisco Javier Y en Mimbre se va a extrañar Municipio de Galeana Siempre lo recordarán Siempre lo recordarán Música Música Año del 2018 Música Nunca lo podré olvidar En Enero fue mi padre Y en Abril fue mi mamá Son los meses que mis viejos Se fueron a descansar Se fueron a descansar Música Mis familiares y hermanos Siempre los recordaremos Música Música Ojalá y Dios nos permitan Música El poder volver a verlo Música De Monterrey a Galeana Música Cada quince días venía Música A visitar a mis padres Siempre con gran alegría Música Que triste se encuentra mi alma Música No volverán esos días Música 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 Música